Hola, soy Milos Chiro y bienvenidos a las guías definitivas de Doorwatch. Hoy vamos a ver a Brigitta, que es un héroe de support, tiene 200 de vida y 50 de armadura. Su ataque principal es el Rocketfly, que es un ataque melee muy parecido al de Reinhardt. Saca 35 por golpe y puede golpear en área, o sea que puede golpear a más de un héroe al mismo tiempo. Tiene 6 metros de rango, tiene una velocidad de ataque de 0,6 segundos y no tiene multiplicador de headshots. ¿Multiplicador de headshots qué sería? Un hitscan, por ejemplo, normalmente cuando le pega una cabeza a un héroe, puede sacar el doble de daño que sacaría normalmente. Su habilidad principal para curar es el pack de reparación. Brigitta tira un paquete de armadura que puede curar a los aliados hasta 150 puntos de vida, pero si están a full HP, que HP sería puntos de vida, le da armadura, un máximo de 75 puntos de armadura por 5 segundos. O sea, por ejemplo, si le das una armadura soldado que está full HP, lo cura 75 de armadura extra, o sea que tendría 275, tiene 200 de vida y 75 de armadura. ¿La armadura qué es? Cada punto de armadura te divide el daño que recibís a la mitad, o sea que si recibieras, por ejemplo, una bala que saca 20 de daño, te terminaría sacando 10 de daño, para explicar lo más rápido y más sencillo posible. El paquete de armadura que tira es como un proyectil, que no puede ser deflectado ni absorbido por la matriz de D.Va. Tiene 30 metros de movimiento por segundo, tiene 30 metros de rango y tiene un cooldown de 6 segundos. O sea que tienes que usarlo con cuidado, porque esos 6 segundos pueden ser clave en una pelea de teams. La otra forma de curar que tiene Brigitta es con su pasiva, que es inspirar. Cuando golpea a un enemigo, cura en área muy parecida a como cura de Lucio, tiene 23 metros de rango, cura y 6 puntos de vida por segundo, el efecto dura 5 segundos. Los héroes aliados no pueden recibir el efecto de la cura si están detrás de una barrera o de una pared. Claro, es muy parecido a lo que hace Lucio, o sea, simplemente cuando Lucio está detrás de una barrera enemiga y un héroe aliado está del otro lado, no va a poder recibir el efecto pasivo que da la cura de Lucio. Lo mismo pasa con Brigitta. Y otro dato importante es que esta cura no se estaquea, no es que si le pegas a una persona dos veces, si le pegas a un enemigo dos veces seguido, va a empezar a curar de a 32, que sería el doble de lo que cura normalmente. Sino que simplemente el cooldown se resetea a 5 segundos de vuelta. Entonces, para explicarlo más fácil, por cada golpe vos curas 5 segundos de vuelta. O sea, cuando vos le pegas a una persona van 5 segundos. En lo que tardas en pegarle a otra persona, suponele que te queden 4 segundos de cura, le pegas de vuelta y se va a restartear a 5 segundos de vuelta para mantenerte con vida mientras estás peleando. Las otras 3 habilidades que tiene Brigitta son prácticamente las más importantes porque son las que la mantienen viva o para contraatacar. Whipshot es su primera habilidad. Brigitta tira su martillo, obviamente no literalmente, o sea, no lo tira. Simplemente lo usa para empujar a los enemigos que están cerca de ella. Es muy parecido al arpón de Roadhog, pero como el efecto contrario se podría decir. Es un proyectil linear, saca 70 puntos de vida, viaja a 40 metros por segundo, tiene un rango de 20 metros, y tiene un cooldown de 4 segundos. No tiene multiple caos de ellos, obviamente, porque no se usa en realidad para sacar vida. Simplemente lo usas para empujar gente o si ves a un enemigo que está muy lejos tuyo y como vos no tenés un arma para dispararle de lejos, le puedes pegar con tu Whipshot y lo puedes matar, dependiendo de cuánta vida tengas. Lo tenés que usar cuando hay una persona que está escapando con muy poca vida o prácticamente cuando te saltan encima un Winston o un Genshi para alejarlo de vos. Su segunda habilidad es la barrera de escudo. Ella tiene una barrera que la protege a ella sola, es una barrera que mide el tamaño de su personaje. Es un escudo que tiene 60 puntos de vida. Se cura 100 puntos después de 2 segundos de dejar de recibir daño. Con el escudo activo sos 30% más lento, o sea que tenés que ver cuándo estás usando el escudo y cuándo no para escapar. Y cuando el escudo se rompe, tiene un cooldown de 3 segundos para volver a regenerarse la vida y poder volver a usarlo. Su tercera habilidad, que es prácticamente la mejor, es el Shield Bash. Cuando tenés el escudo activo, podés stunear a un enemigo que le stun dura 1 segundo, saca 50 puntos de vida, tiene un rango de 6 metros y tiene 8 segundos de cooldown. Esta habilidad es muy buena porque, por ejemplo, si una target te salta encima, vos la podés stunear, golpearla y tirarle un Whip Shot y le saca exactamente 150 puntos de vida y se muere automáticamente. Es muy bueno cuando te salta un Winston o un Genshi. Cuando te saltan los Divers a matarte, vos podés usar el escudo. Aparte podés cancelar ultis. Es la mejor habilidad prácticamente del juego. Tanto no, pero más o menos. Porque es muy bueno porque, aparte de acercarte con el escudo activo, o sea que no te pueden hacer daño, vos vas y lo podés stunear y tenés un par de golpes gratis. Incluso si es un Reinhardt, le podés stunear con la barrera activa para que baje la barrera y tu propio Reinhardt compañero le puede tirar su ulti y hacen una team kill, destrozo y rompen todo. Por eso ahorita está rope. Por último está su ulti, Rally, que da a todos sus aliados de armadura y asimismo a 15 puntos de armadura cada 0,5 segundos. Tiene un rango de 8 metros alrededor de ella. Dura 10 segundos. Y le da un multiplicador de movilidad a Brigita, que es para moverse más rápido. Pero lo más importante de esta ulti es que la armadura que le da a sus compañeros, tanto como a ella, es infinita. O sea, hasta que reciba daño y la pierda. No es como la armadura que da ella normalmente, que se la das y a los 5 segundos desaparece. Es como la armadura de Torbion. Te la da y te la quedas. Hasta que la pierdas. Pero en cambio, ella te da un máximo de... No sé, de mucho. Porque no lo sé y como que me da fieca buscarlo ahora. Después lo busco y lo pongo en video. Pero es súper útil para usarlo cuando estás saliendo, por ejemplo, cuando participes de una teamfight y tenés la ulti, activarla antes de volver a la pelea. Al payload o al punto. Porque está todo tu equipo cerca tuyo. Todos aprovechan la armadura. Y vos la velocidad de movimiento tampoco la podés usar tanto, tanto, tanto. Sí, en una teamfight es útil usarla. Pero como da tan poca armadura por segundo, normalmente nadie va a poder aprovecharla al 100% de toda la armadura que da. Entonces es simplemente mejor, cuando estás volviendo del spawn o cuando están todos reagrupándose, tirar la ulti ahí, que se curen todos y ahí poder empezar a usarla. Esa es la forma en la que yo la uso. Si vos la querés usar en una teamfight, es mejor porque te vas a poder tanquear más ataques con los segundos, vas a ser más rápido, vas a poder atacar más fácil. Pero es a gusto eso. Después están los héroes que tienen ventaja y desventaja contra Virita. Los que tienen ventaja contra Virita son pocos. Los que tienen desventaja con Virita son, no sé, todos los héroes. Los héroes que Virita tiene ventaja son Genshi, Tracer, Winston, todos esos héroes que divean normalmente, que están en el backline atacando, los mata, los stunea y todo el equipo los destroza. Porque es así. Te stunea, Virita, moriste automáticamente. A menos de que sean muy bancos, te puedes acabar. Lo cual nunca pasa. Mei, como Virita tiene la barrera, es muy difícil que la cure. A ver, te tiene el stun y la puede empujar con el whipshot. Es muy difícil que Virita se esté congelada, a menos de que no tenga barrera. Reinhard también. Reinhard es prácticamente un héroe que se usa muchísimo y Virita le hace mucho counter. Si tu propio, como dije antes, tu propio Reinhard de tu equipo tiene ulti, vos vas, lo stuneas al Reinhard y es una ulti fácil que puede meter el Reinhard amigo a todo el equipo. Y si ves algún healer, lo dejas re fino porque rompe todo, Virita. Y después los héroes que tienen mucha ventaja contra Virita son Bastion, porque puede destruir el escudo muy fácil con su daño y aparte la puede matar muy rápido y no tendría que ponerse cerca de Virita normalmente. Pero si Virita stunea a Bastion, le va a durar 0,0 segundos y no hace el suficiente daño como para tanquearse, matar a Bastion, antes de que él la mate a ella. Sombra, porque la puede hackear y bueno, Sombra es contar de todos. O sea, Sombra si es un PvP mata a todos. Y una misma Virita, porque depende mucho de cómo usas los stuns, el whipshot y los ataques normales y si tenés gente alrededor tuyo para ganar la pelea de Virita versus Virita. Y eso fue todo. Virita es un héroe bastante útil. Demasiado a veces. Está un poquito roto para mí, pero bueno. Depende muchísimo de la persona a la que lo use, puede cambiar muchísimo todo el equipo, toda la pelea, toda la partida. Pero es una era muy divertida de usar, realmente. O sea, si lo sabes contener, es súper fácil jugar contra ella. Pero si no sabes... Sal mal. Así que espero que les haya gustado este video. Like, compartir si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Chau.